La lengua de diamante Haciendo años de su primera edición, las lenguas de diamante conservan intacta la fragancia y la frescura que asombraron a muchos en la época y desconcertaron a otros más adelante. Más allá de los gustos y los estudios académicos, es indudable que con este libro, Juan Ibar Burú se instaló para siempre en un sitio de privilegio, en la literatura de la lengua española. Los motivos son varios y variados. Supe interpretar con pocos la sensibilidad, no de una sino de varias generaciones. Pocas veces el vigor, la energía, el entusiasmo y la transgresión se vieron tan reflejados como en estos versos. En medio de una naturaleza poderosamente uruguaya y criolla, diciendo las cosas por su nombre nunca antes nuestros yuyos, plantas y flores silvestres, habían sido nombrados con tanta claridad ni fueron escenarios de tantos sentimientos amorosos. Despojado de toda culpa o idea de pecado, acá se ama con la naturalidad del instinto y con el gozo sensual de una palabra que salta tanto la caricia como la piel, tanto la voz como el silencio, la sombra como la luz. De que jugo negro, de que jugo amargo, de que agua de pozo te hace uno y largo, se nutre en mi alma, hace de salobre, cual vinos guardados en taza de cobre. ¡Qué sabia, oh dioses! Sorben sus raíces torcidas y grises, cual rama de higuera que no fue llamada por la primavera, cardo de elástico que ha ungido en la sombra con su aceite negro que al fuego se amustia. El polen de oro fue polen de cal, la sabia dulce sudor de sal, se estruja en capullo y su brote sorbió, y ya nunca, nunca más fragancia dio. Si un día florece de nuevo, ¿será un lirio? ¿O acaso era un calis extraño, negro, atormentado, que lleve su soja a un tardo clavado? ¡Oh dioses! ¿Cuál será la flor que mi alma salobre dará? Como yo me trepaba cuando era, una libre chicuela salvaje Ven acá muchachuelos ya han sido, que me vuelques tu seca en la falda Y el precio más alto que quieras, a que bueno lo borran a naranjas A mi pueblo distante y tranquilo, naranjales también nos rodean Que en agosto semejan de oro, y en diciembre las aves blanquean Si otro pago muy lejos del tuyo, indesito algún día te llega Y no eres feliz sin sus vidas, por volver a tu vieja querencia Y una tarde en un soplo de viento, el sabor a tus montes te asalta Ya sabrás sin desito asombrado, lo que es la palabra nostalgia Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises Yo le tengo piedad a la higuera En mi quinta hay cien árboles bellos Cieruelos redondos, limoneros rectos Y naranjos de brotes lustrosos En la primavera, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca De apretados capullos se visten Por eso cuando paso a su lado digo Procurando hacer dulce y alegre a mi acento Es la higuera, el más bello De los árboles todos del huerto Si ella escucha, si comprende el idioma que hablo Que la dulzura tan honda ha añadido En su alma sensible de árbol Y tal vez a la noche Cuando el viento abanique en su copa Embriagada de gozo de puente Hoy a mi Me dijeron Hermosa Hermosa Muchachuelo de brazos en trinos que vas con tu cesta Reposando naranjas pulidas de un caliente color amarillo Muchachuelo que fuiste a las chacras y a los árboles amplios trepaste Como yo me trepaba cuando era una libre chico y la salvaje Ven acá muchachuelo, ya ansío, que me vuelques tu cesta en la falda Y el precio más alto que quieras, a que bueno el dolor a las naranjas A mi pueblo distante y tranquilo, naranjales también nos rodean Que en agosto se mejan de oro y en diciembre la sal es blanquea Si otro pago muy lejos del tuyo, indecito algún día te lleva Y no eres feliz y suspirás por volver a tu vieja carencia Y una tarde...